Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este domingo 17 de octubre del 2021, las autoridades de salud no notificaron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. 10 son los casos nuevos registrados en una mujer y 9 hombres y 4 personas más lograron recuperarse. 115 son los casos activos en el distrito, de ellos 6 están en las unidades de cuidados intensivos, 6 hospitalizados, 113 se recuperan en sus casas y 832 las muertes presentadas. Las autoridades invitan a la comunidad a vacunarse y cumplir con las medidas de autocuidado para así prevenir el contagio en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.